Música Que mas trainer aqui con Mateo Saldarriaga Y nos fuimos con una rutina para abdomen plano Comenzamos Ya saben que son 15 segundos Descanso por 30 de trabajo Primer ejercicio vamos a hacer plancha Nos posicionamos Y Nos fuimos Vamos con toda Empezamos con esta rutina de abdomen en casa Vamos a aplanar nuestro abdomen Vamos con toda Ya saben que la hacen a su ritmo Empezamos con ejercicios muy suaves Y a menudo que va avanzando la rutina Voy aumentando la dificultad Vamos chicos y chicas 15 segundos de descanso Continuamos con el siguiente ejercicio La misma plancha pero nos tocamos a la punta de los pies Listo No fuimos No fuimos Bajo cadera Muy buena Vamos con toda Me encantan esas rutinas de plancha Es lo que me tiene este abdomen bien marcado Ya saben que Si lo acompañan de una buena nutrición Serán mayores Los resultados Continuamos con el siguiente ejercicio Seguimos con Abdomen acostado Alzamos nuestras piernas Y nos tocamos los tobillos Vamos con toda Si están muy difícil Flexiono Y tocamos aquí A una distancia mucho más corta Es siempre a sentir Ya saben que las rutinas de M Trainer Se planifican de tal manera De que haga buena tensión Y que la rutina como tal Se sienta señores Nuestra misión Es presentarles Las mejores rutinas para abdomen Vamos con toda Excelente mi gente Vamos con esta Que es buenísima Trabajamos el abdomen De manera cruzada Para trabajar estas laterales Vamos Hacemos carrizo Primero con una pierna Y ahora con la otra Vamos con toda Eso que si se siente Vamos No olviden que estamos publicando Rutinas de entrenamiento Todos los lunes Miércoles y viernes A las 10 de la mañana Listo Cuadramos De pierna Cambiamos Vamos con toda Y una vez Posicionando Hacemos carrizo Con la otra pierna Y nos fuimos Eso Uff Uff Ah 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 Con toda Mi gente Ah 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 Ya se empieza a sentir Ah 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 Para todos los que preguntan Que como hago para mantener Mi abdomen bien plano Pues realizo las rutinas Que publicamos para ustedes Listo Vamos con toda Vamos con mountain climbers Suavecito Ah 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 Vamos chicos Ah 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 Excelente Ah Ah Nos salimos de la colchoneta Y ahora vamos a hacer arrastres En este caso con medias Para que sea mucho más fácil Vamos Ah Ya para terminar Vamos con toda mi gente Uh Uh Ah Ah Candela Ah Ah No olviden compartir Darle like a este video Su servidor Mateo Saldarriaga Chau 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 chau